Pero en este cumpleaños Alanda naciendo enojar con todo lo que está pasando con Lupillo, me decía. Señora Ico, ¿y cómo lo ve? Si está enamorado, lo ve triste, lo ve enojado. Usted que es su madre y que lo conoce bien, ¿qué opina de toda esta polémica que está pasando con Lupillo Rivera? Yo creo que todo se hacen esto para tener más rating, para quemar a las personas, porque tanto el hombre como la mujer sale mal. Ahora ella dice que sí, que abusó, que eso, que el otro. Pero si ella se dejaba pensar, hija, y a mí me siento en el estómago, me siento en las piernas como hace un poquito el día que a lo mejor y si me da algo. Entonces, si el hombre es lo mismo, si el hombre lo piensa, si lo dejas y todo, el hombre va a pensar, va a pensar que es bienvenido, ¿verdad? Entonces, si ella, ¿no? Si ella, si ella fuera más decente, no se dejaba pensar que era un hombre. No se decidía arriba de la cama con él, ni a... Dicen que Lupillo es un viejo, pero ella andaba con otro más viejo que Lupillo. Entonces, no es tan santa, porque si fuera santa la mandamos canonizar después de ese paso, de ese programa. Pero si fuera un show, señora, lo están dejando muy mal parado entonces a Lupillo, ¿no? O sea, porque la escena que veían... Pues sí, lo están haciendo quedar muy mal. Ese es el coraje que me da, que lo están haciendo quedar muy mal. Por culpa de esas mujeres. Entonces, pero... No sé si se puede meter una demanda o algo contra ella, porque en primer lugar, que ahí hay pruebas, ayer las que hicieron de que ella se abrazaba y que ella andaba con él. Entonces, ella le decía que era suegro. Entonces, por eso te digo que hay pruebas. Entonces, pero bueno, eso es un show, de pienso. Al que hagan quedar mal a ella, como mala mujer, ya él como un... Como bien, como un vividor, como un viejo... Como lo ha puesto, ¿verdad? Muy violento, porque además no es la primera vez que tachan a Lupillo... Muy violento. Ah, no es la primera vez que tachan a Lupillo de violento, ¿no? Ya varias exmujeres lo han mencionado, señora. Sí, mira, lo tachan de violento y después andan por él. O tras el dinero de él, una de dos. De verdad, después le llaman y quiero contigo y... Ya ha pasado, con las últimas mujeres que ha tenido. No. A mí no consta. Yo voy a seguir apoyando a mi hijo.